Yo le como loca cuando me vi les vas Fueron cuatro locos, no lo pude creer A los quince, le hago rogar a la vaca Y a los pocos meses me volvió a aquecer Fueron las masillas, la quita y la cana Fueron esos brindos la señora y el juez Como me gustaba coger con cualquiera Después cuando te violan no sabes que querer Esta vida mi mando En la vida mi mando Me morirá por saltarlo Me morirá cuando caes 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 Que todo se caiga por mi Nunca tuve un papi que me llegue a la escuela No me vas a decir de eso es lo que ofrecí Mis vecinas no se quejan de nada Y yo no si les llevo algo para comer Si la música flota a la que me dices Saben que nadie ahora no me ha dejado a mi ¡Santa Virgencita! ¡No te vayas viste! ¡Santa Virgencita! ¡No te vayas viste! ¡No te vayas viste! ¡Santa Virgencita! ¡No te vayas! ¡No te vayas viste! ¡No te vayas viste! y no me puedo y no me puedo y no me puedo